Vamos a otro punto del área metropolitana de Guadalajara, Charlie Saucedo está listo ya con su reporte. Hola Charlie, buenos días, feliz fin de semana adelante. Buenos días Ricardo, feliz viernes para todos quienes nos están observando esta mañana. Y bien, nos encontramos el día de hoy aquí en Villa Fontana Diamante, en Zapopan, donde tenemos uno de los famosísimos dos o tres en uno, porque aquí llegamos al punto que nos indicaron las personas a través de las redes sociales y tenemos este problema. Vamos a iniciar, primera instancia, con, bueno, vemos y observamos estas bolsas de basura que se encuentran aquí en la calle, que se observan aquí en la calle, en plena calle, plena avenida, estamos en la avenida Calixto, Quirarte, y observamos estas bolsas que ya tienen tiempo sin ser recogidas y que también las mismas personas, la misma gente que nos está observando, saca por aquí por las calles. Bueno, este es el primero. Segundo punto, pudimos escuchar en algunas de las notas anteriores que falta el agua en algunas partes de la República Mexicana, exigen agua limpia, pero aquí te quiero platicar que se está tirando el vital líquido aquí en la calle, estamos en Villa Fontana Diamante, calle Calixto, Quirarte. Vamos a ver, esta es la primera. Mira, vámonos a la segunda. De aquí, de la misma calle, está brotando, está brotando el agua. Ahí está la tercera. Y por la denuncia original que venimos el día de hoy o esta mañana, fíjate, está por acá, donde hay una persona cayó en una alcantarilla, Ricardo. Esta peligrosa alcantarilla nos reportan que ya cayó una persona hace dos días en una bicicleta, pasó sus llantas por esta peligrosa alcantarilla o boca de tormenta y pues lamentablemente tuvo daños en su economía corporal. Bien, pues este es mi reporte esta mañana desde aquí, desde Villa Fontana Diamante, Ricardo. Ya no te escucho, ya no te escucho por acá por el teléfono, pero este es mi reporte desde aquí, desde Villa Fontana Diamante, en Zapopan. Que tengan todos un excelente viernes, un excelente fin de semana. Bien, hasta la próxima. Bienvenido, Charly, muchas gracias y un excelente fin de semana también para ti.